Luego en la noche buena, abrazados tú y yo, veremos las estrellas, compartiendo una ilusión. La ternura que hay en ti me acariciará, y al final podré vivir la más linda Navidad. Bueno, bienvenidos a La Cocina LG. Ahora es cuándo, ahora es cuándo vamos a cocinar. Y para eso tenemos entonces a nuestro chef, Roberto, Roberto, Roberto. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás, hombre? ¿Todo bien? Hoy sí, mirá, increíble. Perdí la dieta. No, mentiras. Dejá de perder la dieta. Es que, ala, qué rica. Mira, yo soy fanático de las galletas, me gustan mucho. En esos momentos de alegría, tristeza, ansiedad, lo que sea, siempre viene bien una buena galleta. Bueno, pues déjame contarte que las galletas que vamos a preparar el día de hoy, te van a quitar tristezas, te van a poner contento. Y aparte de todo, vas a poderlas comer con tranquilidad porque tienen un poquito de menos que tíe de todo lo que tienen las galletas. Eso es bueno, eso. Ya con eso creo que ya me hiciste el día. Aparte, fíjate, Pedro, volviendo a lo de lo fácil, bien sencillo de preparar estas recetas. Vamos a utilizar harina de arroz, avena, huevos, jugo de naranja, margarina y azúcar. Pues que sería el procedimiento normal, ¿verdad? Exacto. Aparte, lo que le damos, que es de temporada, jengibre en polvo, canela en polvo, clavo en polvo, royal y una pizca de sal. Eso tenés razón, son de temporada, porque, lo siento, yo te tuve que quitar una del plato, no sé si te diste cuenta. Y cuando mordí, de verdad, recordé mi infancia justo en Navidad. Pero bueno, hoy entonces cocinamos galletas navideñas con harina de arroz blanco, el molinero. Y aquí van los ingredientes. A ver, ¿ingredientes? Arroz blanco el molinero, el más esponjoso y delicioso. Presenta. Bueno, Roberto, ya los tenemos en pantalla y pues para que la gente, ya los dijiste, pero para que la gente los apunte. Una taza de harina de arroz blanco el molinero, dos tazas de avena Campo Rico. Media barra de margarina, media taza de azúcar, una cucharada de canela en polvo. Una pizca de clavo en polvo, una pizca de sal, una cucharadita de polvo de hornear. Media taza de jugo de naranja, dos huevos, frutos secos si se desea agregar y azúcar glasa al final para decorar. Ay, qué rico, de verdad. Bueno, ahí está, ahí tenemos entonces los ingredientes. Arroz blanco el molinero, el más esponjoso y delicioso. Presento. Bueno, manos a la obra, Roberto. Entonces, fíjate que acá lo que tenemos es margarina, temperatura ambiente o lo que podemos hacer es diluirla un poquito o derretirla un poquito en el horno de microondas. Bueno, mientras la estás derritiendo también, pues, bueno, aquí está el ambiente, tenemos ya en pantalla esa presentación que cuando vayamos al supermercado o vayamos también a la tienda, al lugar donde siempre vamos a comprar todo lo que necesitamos en la cocina, pues bueno, para esas mamás expertas, esa es la presentación del molinero. Esas, para que le pongamos ese toque único a todas las comidas, ese toque que solo una mamá experta en amor puede darle a su familia y más en estas épocas. Así que hay que cocinar siempre con arroz blanco el molinero, el arroz para las mamás expertas en todo. Así que recuerden entonces, para que la familia, pues, esté siempre, pues, muy contenta, para que se sientan queridos y una forma más de decirle que usted los ama, pues, arroz blanco el molinero está hecho para esas mamás como usted. Así, pues, ya lo saben, expertas en amor, expertas en cuidar a sus seres queridos, expertas en todo. Y hoy, yo me vuelvo experto en galletas, no sé, para comer, creo que ya soy experto ahora para hacerlo, pues. Yo aquí te ayudo. Bueno, entonces aquí estamos, lo que hicimos fue agregar la margarina, agregamos azúcar, no hay necesidad, como ves, de utilizar batidora, sino que con un fuete nos podemos ayudar, fácilmente lo mezclamos, nos queda una consistencia porosa. Me quedé que le aplicaste margarina ahí. Margarina y azúcar. Azúcar, ¿verdad? Ajá, con el fuete movemos, mezclamos y empezamos o seguimos por los dos huevitos. Con todo, completo, clara y yema. Ahí vamos a ver que va a tomar ya una consistencia más pastosa, ¿verdad? Entonces ya viene lo de agregar todo lo que son ingredientes secos, que en este caso es harina de arroz blanco el molinero, que vamos a tomar en cuenta, Pedro. Que eso es lo que hace la diferencia, ahora que es lo que decía, lo de las calorías, la reducimos un poco. Exacto, aparte, fíjate que cuando nosotros comemos una galleta de avena, pues regularmente le agregamos harina normal de trigo, ¿verdad? En esta ocasión, por ser de arroz, tiene una consistencia un poquito más porosa. Ah. Entonces recordemos que eso, ya viniendo al tema de lo que es nutrición, ¿verdad? Nos va a ayudar a tener una mejor digestión, aparte de la avena que le vamos a agregar. Ah, qué rico, mira, para... Estas podrían ser las galletas que le podríamos dejar a Santa, ¿no? Cabal. Bueno, seguimos con los ingredientes secos. Yo sigo moviendo, ¿verdad? Exacto, canela, clavo, polvo de hornear, sal, el jengibre, ¿verdad? Que incluso ustedes en casita le pueden agregar algún otro ingrediente si lo desean. Entonces ahí va dando otro colorcito, ya el sabor, el color, perdón, ya es diferente. Y ahora vamos a agregar... La avena. La avena, ¿verdad? Que en esta ocasión vamos a tomar en cuenta una de harina de arroz por dos de avena, ¿verdad? Eso es bien importante. Ahí sí. Ahí cuesta ya un poquito moverla. Sí, ya me voy en el antebrazo. Es el momento en que agregamos el jugo de naranja. Y lo vamos agregando poco a poco para que nos quede con la consistencia deseada. Recordemos que estas son galletas que no deben de quedar demasiado líquida la consistencia, sino que tiene que ser una consistencia más pastosa, vamos a decirlo así. Sí, porque al final cuando muerdes también para sentir de verdad ese... Exacto. Fíjate que aquí puede variar un poquito, Pedro. Hay gente que cuando pensamos en una galleta, lo que nos pasa por la mente es algo crocante o crujiente. Hay gente que le gusta un poquito menos crujiente o crocante. A mí las avenas me gustan así. O sea, que esa consistencia que está dura, que la pueden morir bien, pero cuando ya la degustas, como que es un panito, no tanto un pan tostado o una galleta tostada, sino que algo dulce con esa consistencia que se nos deshaga en la boca. Entonces vamos a considerar eso. Ahí prácticamente ya tenemos nuestra receta. Podríamos venir nosotros y agregar nueces, almendras, pasas, fruta cristalizada, confeti, chispas de chocolate, lo que ustedes quieran agregarle, ya sea a la masa, a la mezcla, o bien ya al momento de ponerlas en la lata antes de hornear. Yo el día de hoy trajimos, fíjate que esta no la vamos a agregar. Lo que vamos a hacer es, vamos a poner hasta arriba pasas, a otras vamos a poner nueces y a otras fruta cristalizada, para que ustedes vean cómo se vea. Algo bien importante, aquí podemos poner a trabajar a los niños, a que colaboren con nosotros. No hay pena en este momento de que se queden, entonces ya ustedes los pondrán en casa. Bueno, ahí está. Entonces estamos acá, le agregamos todo después y nos da chance entonces de ir a algo más. Claro que sí. Bueno, sí. Bueno, entonces nos vamos a algo más aquí en Vía de la Mañana. Yo estoy tan entusiasmado aquí con la cocina que vamos a ir al paso a paso, porque ya no hay tiempo. Esto es por de una vez. Ese segmento es presentado por Anadele. Calidad, tradición y experiencia. Bueno, ese paso a paso estaba bastante sencillo, como te decía, de verdad creo que es una época bonita, que están todos de vacaciones y pueden compartir haciendo galletas y serán ahí los mejores temas. Y bueno, fácil, mezclar margarina derretida con azúcar hasta batir bien, sería el primer paso. Luego agregas harina de arroz, canela en polvo, clavo de olor, polvo de hornear y sal. Y luego pues siempre siguen batiendo hasta que duela el antebrazo, porque vaya si no es ejercicio. Luego pues agregas los huevos, avena y por último jugo de naranja. Y es poquito a poquito, ¿verdad? Esa dosificación es crista. Luego batir hasta lograr una mezcla y luego pues agregar frutos secos, lo pueden hacer o incluso hasta después habíamos quedado, ¿verdad chef? Y poner esta bandeja en el horno previamente calentado a 250 grados de 15 a 20 minutos aproximadamente y dejar enfriar y espolvorear con azúcar glas. Ese segmento fue presentado por Anabeli. Calidad, tradición y experiencia. Bueno, ahí están todos mis compañeros reunidos por acá y también a nuestra derecha está aquí pues nuestro invitado de lujo que es arroz el molinero. Para que lo sepan entonces, para hacer estas galletas, incluso podemos seguir cuidando la dieta, pues ya lo sabe usted, la famosa mamá nos da siempre el consejo, un consejo pues lleno de amor y es experta en consentir a toda su familia siempre con arroz blanco el molinero. Y así que si usted es igual, bueno, pues este arroz es para usted en cada tiempo de comida, le ayuda a demostrar ese gran amor que tiene usted por su familia, arroz blanco el molinero, para mamás expertas en amor. Y yo con mucho amor de parte del chef y de parte de mí, les traemos galletitas. ¡Ah, nos hiciste galletitas! Con mucho amor. ¡Eres contierno! ¡Me trajo galletitas! Gracias al chef por acompañarnos y por esta muy deliciosa receta. Ahora sí, mañana es... ¡Viernes! ¡Viernes! Te observa cuando duermes Te mira al despertar... Guatevisión presentó